Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Llevaba tiempo con ganas de hacer un vídeo leyendo algunos capítulos de una publicación muy interesante a la que estoy suscrito y que recomiendo a toda la gente que me vea. Y bueno, si conocéis a gente que esté interesada en todo este tema del conocimiento esotérico, pues yo os recomiendo las publicaciones de Letra y Espíritu. Este es el número 41, que se trata sobre el silencio, sobre el silencio iniciático, sobre el secreto iniciático y bueno, todo lo que puede estar alrededor de la ventaja que puede traernos el silencio a nuestras vidas y al progreso espiritual. Yo, en este caso, voy a leer algunos capítulos y bueno, voy a ver si podemos llegar a algunas conclusiones al mismo tiempo. Vamos a empezar primero con un capítulo que es de un autor que se llama Albano Martín de la Escala. Es un autor que aparece bastante en las publicaciones de esta revista y me parece una persona con unos puntos de vista muy interesantes y que sabe muy bien atar los cabos y ya os digo que va a ser una buena experiencia. Así que vamos a empezar con un capítulo suyo que se llama Una ciencia útil o erudición. Y empieza diciendo textualmente, René Guénon en el artículo El Rey del Mundo escribe El periodo actual es pues un periodo de oscurecimiento y de confusión. Sus condiciones son tales que, en tanto que persistan, el conocimiento iniciático debe necesariamente permanecer oculto. De ahí el carácter de los misterios de la antigüedad llamada histórica, que no remonta siquiera al principio de este periodo, y de las organizaciones secretas de todos los pueblos, organizaciones que dan una iniciación efectiva allí donde subsiste todavía una verdadera doctrina tradicional, pero que no ofrecen más que su sombra cuando el espíritu de esta doctrina ha dejado de vivificar los símbolos los cuales no son más que la representación exterior. Y esto porque, por diversas razones, cualquier vínculo con el centro espiritual del mundo ha terminado por romperse. Es exactamente donde nos encontramos nosotros ahora mismo, ¿no? Debe hablarse, por tanto, de algo que está oculto más que perdido, puesto que no está perdido para todos y algunos lo poseen aún íntegramente. Y, si es así, otros siempre tienen la posibilidad de reencontrarlo, admitiendo que lo busquen como conviene. Es decir, admitiendo que su intención esté dirigida de tal modo que, mediante las vibraciones armónicas que ésta despierta, según la ley de las acciones y reacciones concordantes, pueda ponerlos en efectiva comunicación espiritual con el centro supremo. ¿Vale? Nos está diciendo, básicamente, cómo este conocimiento que se mantiene en secreto, ¿vale? Es un conocimiento que no se ha perdido, sino que se ha ocultado debido a las condiciones en las que nos encontramos hoy día. Y que la importancia de este secreto, de mantenerlo en secreto, es que estas personas que están predestinadas a llegar a él gracias a las acciones que han llevado en su vida, las acciones que ellos han hecho y que le ha dado cierta experiencia, en algún momento de su vida los ha hecho recibientes de un conocimiento que estaba oculto, pero que ellos han encontrado. Y este paso del desconocimiento al conocimiento ha despertado dentro de ellos una fuerza espiritual que es la salvación que nosotros estamos buscando. Y seguimos leyendo. Aquellos para los que las palabras que preceden no son letra muerta, sino que por el contrario despiertan en sus corazones la aspiración por el retorno al principio, deberían plantearse el problema de cómo encontrar un centro, no sujeto a las vicisitudes ni a la caducidad del mundo, que pueda dar un sentido real y estable a la propia existencia. La ausencia de esta presencia ordenadora, encerrando al ser en el restringido ciclo de la existencia sujeto a inclinaciones, sensaciones y opiniones individuales, no podrá dejar otra cosa que una percepción de insatisfacción y carencia. Nos gustaría que tal aspiración común y las certezas que sólo una participación directa en los influjos de un centro espiritual puede dar fuera en el punto de encuentro con los lectores de esta revista y en la medida de lo posible que los artículos publicados fueran de ayuda en la búsqueda de la propia vía. Básicamente esta revista nos ayuda a esto, a unir los cabos e entrelazar la trama para poder crear el tejido que nosotros estamos buscando y con el que nos vamos a tapar de ese frío del desconocimiento que ahora mismo nos encontramos en este periodo de la existencia. Gracias a este conocimiento que nosotros vamos a, como he dicho, vamos a ir tejiendo, vamos a poder crear una ropa que nos va a cubrir con su calor del conocimiento. El ambicioso fin que Letra y Espíritu se propone es el de presentar artículos claros que, siguiendo un recorrido bien visible entre líneas a los lectores más atentos, sean útiles en el sentido que acabamos de indicar, escritos que, más allá del riguroso contenido tradicional, estén en armonía con nuestra naturaleza y la de los lectores. A este propósito pensamos que sea oportuno poner en valor ese filón espiritual que en el transcurso de los siglos se ha desarrollado en el área mediterránea. Y como tal más apta para llegar al corazón de aquel que lee, tal realidad espiritual remonta a la que René Guénon ha denominado tradición primordial. Directamente a ella se refería a una de las más antiguas tradiciones de la humanidad, ligada al culto del Apolo y Perborio en Delfi. Más tarde, readaptado por la escuela pitagórica a través del orfismo y continuado en la tradición romana e irradiado a través de ella hasta los confines del imperio. En Italia recordamos la figura de Virgilio y las realidades iniciáticas que se apoyaron en la iglesia católica romana y cuya existencia debería hacerse evidente a quien conozca la obra de Dante Alighieri y los fieles de amor. En España, bueno, para los que no saben quién es Dante Alighieri, fue el que escribió la Divina Comedia, que es un pilar básico en todo lo que es el ámbito esotérico de nuestra era. Sería bastante largo meterse aquí en todo este tema, ya que el libro de la Divina Comedia de Dante se compone de varias partes, que sería el infierno, el purgatorio y el cielo, pero debo admitir que es un libro bastante difícil de leer y sobre todo de seguir los puntos ya que es puro simbolismo y requiere ciertas nociones iniciáticas, cierto conocimiento esotérico previo para poder entenderlo y no leerlo de forma literal, que si se hiciera de esa forma no se entendería ni un cuarto de lo que te quiere mostrar. En España, conviviendo en armonía a partir del siglo VIII, las tres tradiciones abrahámicas fueron soportes válidos e intermediarias de esta influencia espiritual. Basta pensar en personajes tales como Ibn Gabirol, Mojirín Ibn Arabí, Averroes, Maimonides y Alfonso X, llamado el Sabio, rey de Castilla y León, conocido como el rey de las tres religiones. Está bien establecido que durante el medievo la ciencia y la filosofía griegas han sido transmitidas a los europeos por intermediarios musulmanes. En otros términos, el patrimonio intelectual de los helenos no ha llegado a Occidente más que después de haber sido estudiado seriamente por el Oriente Próximo y si no hubiera sido por los sabios del Irland y sus filósofos, los europeos habrían estado por mucho tiempo en la total ignorancia de estos conocimientos, si es que en algún momento llegaron a conocerlos. Fue gracias a los árabes que ellos fueron los que guardaron este conocimiento esotérico y gracias a su religión que está basada principalmente en la verdad y esta verdad le puede dar forma al Islam, pues ellos estaban conteniendo todo este conocimiento iniciático y metafísico que al mismo tiempo encaja muy bien con toda la doctrina islámica y lo que conlleva. Por eso fue muy importante la creación del Islam que de alguna forma iba a ser como un puente de conocimiento en Europa. Además, las traducciones latinas de Platón y de Aristóteles utilizadas entonces no se habían realizado directamente sobre los originales griegos, sino sobre traducciones árabes anteriores a las que se adjuntaban comentarios de los filósofos musulmanes contemporáneos tales como Averroes y Avicena, etc. La filosofía de entonces conocida bajo el nombre de Escolástica se distingue generalmente en musulmana, judía y cristiana. Estos son los tres pilares de la religión. Y digamos que todo lo que sería la religión abrahámica engloba estos tres pilares. Dos de ellas monoteístas y una de ellas trimonoteístas, que sería el cristianismo. Pero es la musulmana la que se encuentra en el origen de las otras dos y más particularmente de la filosofía judía, que floreció en España y cuyo vehículo era la lengua árabe, como se puede constatar a través de obras de gran importancia como las de Musab y Maimónides, que durante varios siglos han inspirado a la filosofía judía posterior. Lo que hoy queda de todo esto no es más que la letra y nuestra intención no es hacer publicidad por una u otra forma tradicional. No obstante, no podemos menos que llamar la atención sobre el hecho de que en este dibujo la institución masónica, a partir de los antiguos constructores hasta hoy mismo, ha jugado siempre y a pesar de la degeneración que la ha golpeado, continúa jugando un papel importantísimo en la conservación y transmisión de los secretos, conocimientos e influencias espirituales que esperan únicamente la llegada de buscadores sinceros prestos a superar la propia mentalidad profana, asumir plenamente el compromiso iniciático y encontrar así las claves para recurrir a ellas y sacar provecho en la medida de las propias posibilidades. Es bien sabido como la masonería tiene ciertos ritos y ciertas formas de llevar sus rituales, las vestimentas que llevan, la numerología que utilizan, los artilugios que tienen en sus logias. Toda esta trama ritualística, en realidad lo que esconde dentro de ella es un conocimiento superior que solo aquel que está despierto puede llegar a verlo. Por eso también la masonería tiene ciertas fases, tiene ciertos grados, que dependiendo de lo alto que vas llegando, vas sabiendo, vas reconociendo la importancia de este simbolismo y lo que te está intentando transmitir. Bueno, aquí acabamos el capítulo de Albano Martín de la Scala, que es básicamente una introducción a esta revista, a la revista Letra y Espíritu. Y bueno, ya os digo, esto ha sido básicamente una introducción, aunque yo he leído más artículos de esta persona en otros números de la revista y ya leeré alguno más que otro, no relacionado con esto, pero sí con temas que están dentro del mismo campo. Y me parece una persona que tiene unos puntos de vista muy interesantes. Así que ahora vamos a pasar a un cuento, un cuento que está en el de Camerón, que se llama Los Tres Anillos. Esto es una obra de Giovanni Boccaccio. No sé si habréis escuchado hablar de esta gran figura italiana. Era miembro de los Fidelis de Amore, que era la sociedad iniciática en la que estaba Dante. Y bueno, este era uno de los tres pilares que, digamos, perfiló la literatura italiana en ese momento. Vamos a ver... Vale, decir que aparte, bueno, esos tres pilares, vale, ya que estoy voy a mencionar quiénes eran, sería Dante Alighieri, que fue el autor de La Divina Comedia, a la que él le llamó Comedia, pero fue entonces Boccaccio el que le puso delante lo de Divina. El segundo sería Giovanni Boccaccio y el tercero sería Francisco Petrarca. Vale, estas eran las grandes mentes que en ese tiempo, en el Renacimiento, pues contenían este conocimiento iniciático, ¿no? Así que bueno, vamos a ver dónde empezamos. Vale, entonces, este es el tercer cuento del primer día de Decamerón, el tercer relato del primer día de Decamerón, en el que Melquisedec afirma que entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, nadie sabe cuál es la verdadera fe. Vale, así que este sería el primer día del relato tercero, en el que dice, El judío Melquisedec, con un cuento sobre tres anillos, se escapa de una gran trampa que le había tendido Saladino. Y empieza así, dice, Cuando, tras alabar todos el cuento de Neifile, esta cayó, según quiso la reina, así comenzó a hablar Filomena. El cuento referido por Neifile me trae a la memoria el peligroso caso que le ocurrió a un judío. Como se ha hablado ya muy bien de Dios y de la verdad de nuestra fe, no será inoportuno defender ahora a los acontecimientos y a los actos de los hombres. Os lo voy a narrar, pues al oírlo, tal vez os volváis más cautas en las respuestas a las preguntas que os formulen. Debéis saber, amorosas compañeras, que así como la necedad saca a alguien de un feliz estado y lo pone en la mayor miseria, así el juicio saca al sabio de enormes peligros y lo pone a gran y seguro recaudo. Y que es cierto que la necedad lleve de un buen estado a la miseria. Se ve por muchos ejemplos que no es misión nuestra contar ahora, considerando que constantemente aparecen manifiestos miles de ejemplos de ello, pero que el juicio proporciona ayudas. Como ya dije, lo mostraré brevemente con un cuentecillo. Saladino, cuya virtud fue tanta que no solo de hombre insignificante le convirtió en sultán de Babilonia, sino que le hizo obtener muchas victorias sobre los reyes saracenos y cristianos, habiendo gastado todos sus tesoros en diversas guerras y en grandísimas magnificencias suyas y necesitando, por algún incidente que le había ocurrido, una buena cantidad de dinero, como no veía de dónde poder obtenerlo tan rápidamente como lo necesitaba, le vino a la memoria a un rico judío, cuyo nombre era Melquisedec. Que este hombre prestaba dinero con usura en Alejandría. Ya sabemos que esto es algo que los judíos han hecho de toda la vida, el tema del prestamismo y la usura. Y se pensó que este tenía para prestarle, si quería, pero era tan ávaro que no lo habría hecho nunca por voluntad propia y no quería forzarle. Pero como la premiaba la necesidad, ingeniándose para encontrar el modo de que el judío le ayudase, decidió forzarle con algo aparentemente legal. Y haciéndole llamar y acogiéndole con familiaridad, le hizo sentar con él y luego le dijo, Buen hombre, he sabido por varias personas que eres muy sabio y muy instruido en las cosas de Dios. Por lo que me gustaría saber de ti cuál de las tres leyes consideradas la verdadera o la judaica o la sarracena o la cristiana. El judío que realmente era un hombre sabio advirtió perfectamente que Saladino trataba de cogerle las palabras para poder meterle en algún pleito y pensó que no podía alabar a ninguna de las tres más que a las otras sin que Saladino lograse su propósito. Por lo que al tener que responder de forma que no se le pudiese atrapar, agudiciando el ingenio, se le ocurrió de inmediato lo que debía decir y dijo, digamos que Saladino, para sorprender a Melquisedec, pues le dijo cuál de las tres religiones era, digamos, la verdadera, cuál de ellas era la que valía. Y aún así, siendo un judío Melquisedec, él no quería posicionarse con ninguna de ellas. Así que él le dijo esto. Dice, mi señor, la cuestión que me planteáis es sutil y para poder deciros lo que entiendo de ello necesito contaros el cuentecito que oiréis. Si no hay erro, recuerdo haber oído decir muchas veces que hubo una vez un gran hombre y un rico que, entre todas las joyas más preciadas que en su tesoro tenía, contaba con un anillo bellísimo y valioso. Y queriendo hacerle honor por su valor y su belleza y dejarlo en herencia a sus descendientes, ordenó que aquel de sus hijos en quien se encontrase ese anillo, por haberse lo dejado a él, que a ese se le considerase su heredero y todo lo demás le honrasen y reverenciasen como superior. Y aquel a quien se lo dejó les dio a sus descendientes una orden semejante e hizo como había hecho su predecesor. Así pues, este anillo pasó de mano en mano a muchos sucesores. Y por último llegó a las manos de uno que tenía tres hijos apuestos y virtuosos y muy obedientes a su padre, por lo que a los tres los amaba por igual. Y los jóvenes que conocían la tradición del anillo, deseoso cada uno de ser el más honrado entre los suyos, cada uno por su cuenta, como mejor sabía, rogaba al padre, que era ya viejo, que cuando fuese a morir le dejase a él ese anillo. Pero, ojo, ojo, el buen hombre, que los amaba a todos por igual y ni siquiera él sabía elegir a cuál prefería dejarlo, como se lo había prometido a cada uno, pensó satisfacer a los tres. Y en secreto le mandó a hacer a un buen orfebre otros dos que fueron tan semejantes al primero que ni el mismo que lo había mandado a hacer apenas distinguía cuál fuese el verdadero. Y yendo a morir le dio en secreto a cada uno de sus hijos el suyo. Y estos, tras la muerte del padre, queriendo todos acaparar la herencia y el honor y negándoselo el uno al otro, como testimonio de estar en su derecho cada uno, sacó su anillo y al encontrar los anillos tan semejantes el uno al otro que no se podía saber cuál fuese el verdadero, quedó pendiente la cuestión de quién fuese el verdadero heredero del padre y la cuestión aún está vigente. Y así os digo, mi señor, de las tres leyes dadas a los tres pueblos por Dios Padre, sobre las que me plantea la cuestión, cada uno cree tener su herencia, su verdadera ley y cumplir su mandamiento rectamente, pero aún sigue pendiente la cuestión de quién la tiene para sí como con los anillos. Saladino entendió que éste había sabido salir perfectamente de la trampa que le había tendido ante los pies, por lo que se dispuso a manifestarle su necesidad a ver si quería servirle. Y así lo hizo, descubriéndole lo que tenía pensado hacer si no lo hubiese respondido tan discretamente como lo había hecho. El judío le proporcionó libremente toda la cantidad que Saladino le pidió y Saladino luego se la restituyó por completo. Y además le hizo inmensos regalos y siempre lo consideró su amigo y el gran y honorable Estado, junto así lo mantuvo. Vemos que es una historia muy significativa y nos muestra cómo en realidad las tres religiones, ninguna de ellas sería la verdadera de por sí, ¿no? O sea, todas son verdaderas en su propio sentido y en la forma en la que la sustancia y la forma que las compone, pues estaría hecha, no estaría compuesta. Es de, al igual que, vemos que el judaísmo es una religión muy cerrada, que reivindica una superioridad sobre las demás, ¿no? Pero también al mismo tiempo el Islam proclama la misma idea, ¿no? Proclama la misma doctrina, pero de una forma diferente en el hecho de que ellos no rechazan totalmente, ¿no? Sino que aquello a lo que rechazan de alguna forma es como que lo ponen como si una falta de conocimiento, ¿no? O sea, como el judío tiene un gran conocimiento sobre su doctrina, pero él rechaza y ataca a los demás conocimientos, ¿no? No lo digo de una forma negativa, sino de una forma intelectual, ¿no? Como ellos atacan a toda aquella doctrina que no se integre dentro de la suya. Pero como el musulmán hace algo parecido, aunque realmente no ataca, sino que digamos que respeta la decisión del otro. Ya que si el otro no llega a saber lo que el musulmán sabe es porque realmente no ha llegado a tener conocimiento, ¿no? No es porque sea una criatura impura. Y el cristianismo, por otra parte, es más como este conocimiento yo lo sé porque Dios, la presencia, estuvo ahí y esto a mí me ha dotado de un amor que me da esa fuerza para la búsqueda del conocimiento, ¿no? Así que mientras el cristiano es primero la forma que conlleva el amor, en el islam sería primero el conocimiento que después conllevaría la forma que después conllevaría el amor y el judío sería como un temor mezclado con un conocimiento que al final te llevaría a un amor, ¿vale? Y esto es algo que también explica Fritz Job Schwung en su libro Forma y sustancia en las religiones y pues es bastante curioso porque podemos ver como las tres religiones que son los tres pilares básicos al mismo tiempo que están conectadas también tienen ciertas formas dentro de ellas que hacen que parezca que son incompatibles, ¿no? Pero que cuando realmente uno se adentra dentro del conocimiento esotérico, ¿no? Como una forma, con una búsqueda gnóstica en este caso ¿Cómo podemos fundirlo todo? Y podemos ver que al final todo se trata de una religión sola en el que el uno, la totalidad, pues sería el encargado de tener el papel de la divinidad verdadera Así que nada, voy a dejar aquí este vídeo y espero que os haya gustado Un saludo